Pero aquí no hay música, no va para el party ¿Qué? La música, aquí te todo dice aquí Ya yo cuadré eso, papá ¿Dónde está la música? ¿Dónde te pasa a ti? ¿Dónde está la música? Tengo yo, tengo él El música en vivo, hija Oye, en primero no sirve para nada, pero el River es un éxito Mira, pero pregúntale, pero tú vienes solo a tocar toda la música No, yo ando con mi bailarín ¿Con quién? Con mi bailarín ¿Tú tienes un bailarín? ¿Dónde está? ¡Fellito! 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 Espera, espera, quiero aclarar algo ¿Qué? Yo también visito a Don Gapo ¡Fellito! 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 ¡Qué fabuloso! ¡Esa porquería! ¡Esa porquería! ¡Esa porquería! ¡Fellito! ¡Este pari me dio los buques! ¡Afuera! ¡Los dos para afuera! Tío, Maranjo, ¿te dan cuenta de que es el peligroso? Espérate, espérate ¿Él es peligroso? Espérate, que está quieto Se parece a Pote ¿Tú tienes el problema? ¿Cómo es? Tienes el problema ¿Por qué? ¿Qué pasó? Chequeaba ¡Clarita! ¡Felito! ¡Hasta la vista! ¡Mira un mago y todo! ¡Tienes aquí efectos especiales! ¡Qué chevere! Roboclub ¡Roberto! ¡Mirá!